Bueno, hoy es viernes, creo que son 10 de julio, vinimos a pasear a Muralen con mi viejo, Tabita, Marte, vamos a andar en Zip también Un pueblito chiquitito, ¿qué tenés ahí? Un pueblito chiquitito que ahora con un túnel nuevo que hicieron, estás a una hora de Bergen Pero muy tranquilo, muy tranquilo, todo muy limpito, hermoso Ahora vamos a salir a navegar con las tablas con Marte por ahí, por los fiordos, atrás de eso están los fiordos Bueno, ahí está mi viejo, la señora, Tabita, está Marte, vamos a calentar un poquito con un cafecito Acá estamos Y ahí, uno chiquito, gracias Y ahí está mi vikingo Y ahí está mi vikingo, la tinta